¿Qué es la Santa Cruz? Tenemos que sumarle más responsabilidad, he armado un equipo sólido, fuerte, consistente, que sabe que va a tener que trabajar muchas horas. Y a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz, porque lo que es llevar adelante las políticas sociales del gobierno de Daniel Peralta, él mismo lo ha indicado, trabajar por la capital y trabajar por todo el ámbito de Santa Cruz, porque Santa Cruz no termina en Hueray. Así como decía nuestro querido Néstor Kirchner, que la República Argentina no terminaba en la General Paz, Santa Cruz tampoco termina en Hueray. Que tengo esta indicación del gobernador y la voy a cumplir, porque además tengo la convicción de que así de ser. Trabajar con los compañeros intendentes, con los presidentes comunales, con las ONG, activamente, también convocando al trabajo, al voluntariado, a la solidaridad. ¿Por qué? De mi parte van a tener una ministra, ¿qué es eso? Compromiso, trabajo, bueno, profundas convicciones y amor por la tierra que me vienen a hacer. ¿Cuándo se van a conocer los nuevos nombres de los funcionarios del ministerio? Yo ya los tengo, pero nosotros pensamos el día miércoles hacer un actito, estamos viendo dónde, para presentar a la sociedad quienes me van a acompañar en esta gestión. Desde ya te digo que la coordinación de políticas sociales está a cargo de la profesora América Paula Godoy, el subsecretario de abordaje territorial, el compañero Marcos Tabaco, un hombre de muchas horas y de trabajo y de compromiso, que en su momento formó parte del equipo de Alicia Kirchner, y subsecretario de Desarrollo Humano y Economía Social, el licenciado Pablo Pavel Gordillo. Así que ahí estamos avanzando en la subsecretaría de Niñez, Infancia y Familia, una compañera de todas las horas, una trabajadora incansable que a veces se superan los títulos, ¿no? Porque el trabajar con el corazón y el compromiso hace que nos haga trabajar en el equipo técnico, y el equipo técnico responde a la decisión política. Y la decisión política de este ministerio, muchas horas de trabajo, trabajar sobre las leyes, mejorar los errores que tenemos, porque de hecho somos de carne, somos y nos equivocamos, y profundizar las cosas buenas que venimos haciendo, y que, bueno, nos tocó con mucha problemática, con un ministerio dividido, con conflictos en distintos lados de la provincia donde hemos tenido que acudir, con otra nueva impronta. Así que ahora, a partir del 7 de diciembre, el día de hoy, empieza otra tarea. Por lo tanto, la Secretaría de Niñez, Infancia y Familia va a estar a cargo de la compañera Julia Santana.